La palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan importante, tan especial para nosotros. Estamos leyendo de la carta, la primera de San Juan, capítulo 5, del 14 al 21. Nos escucha en lo que le pedimos, en Iñandé, leitmotiv, idea central. Nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que lo lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. Sabemos que procedemos de Dios, mientras que el mundo entero pertenece al maligno. No podemos entonces, queridos hermanos, decir que amamos al hermano si es que nosotros después no somos capaces de ayudar, de ayudarnos. Nos escucha en lo que le pedimos, es decir, Dios nos escucha en la medida en que nosotros verdaderamente amamos y creemos lo bueno para la comunidad. Y por eso nos dice directamente esta carta de San Juan, en el capítulo 5. Porque el amor de Dios siempre busca la corrección. Entonces abrir el camino de la gracia, abrir el camino de Dios a los que están extraviados. Queridos hermanos, qué gran compromiso para cada uno de nosotros como iglesia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.